2 Corintios 9 2 Corintios 9 Es una hermosa bendición adorar a mi Señor Jesucristo con mis hermanos de camino Los queremos un montón, mi esposo el Pastor Sadot les manda muchos saludos A ver yo quiero hacerles una pregunta ¿Quién de ustedes en esta semana vio a Dios en su vida de alguna forma? Amén, Aleluya, Dios está haciendo milagros hermanos, Dios está vivo, Él es real y está trabajando Está haciendo cosas entre nosotros en cada uno en diferentes áreas, cada uno va en diferente tiempo y momento en este proceso Pero en todos el Señor está trabajando y damos gloria a Dios por eso Y me estaba acordando ayer Les estaba comentando también a los hermanos ayer Que de pronto el Espíritu Santo me recordó De donde Él me sacó cuando yo lo conocí, cuando yo conocí del Señor al principio Y me acordé Que yo era una Era una persona completamente Amargada Sí, a mis 13 años de edad yo sabía lo que era la amargura Siempre estaba enojada Sí, tenía Tenía Rollos Por cuestiones que Ocurrieron en En mi vida, en mi familia Cosas que yo creo que todos Todos tenemos alguna historia que contar De cosas que nos han sucedido Sí, y la cuestión es que ya estaba yo en ese estado de De enojo continuo Que ya no sabía yo que había otra forma de vida Y cuando el Señor Jesús vino Tocó a mi corazón Y yo abrí la puerta de mi corazón Y le dije que sí Con todas mis fuerzas A partir de ese momento mi vida nunca volvió a ser la misma Nunca volvió a ser la misma Y el Señor quitó, arrancó de así de encima de mí Y de adentro de mí Esa amargura y esa tristeza Y todo lo que había Y mi vida nunca más volvió a ser la misma Y Él empezó a sanarme Hizo milagro tras milagro Y entonces ayer antes Antes de estar aquí con ustedes De repente me llegó esa Tuve ese recuerdo Y dije Señor Wow, tú sí que haces milagros Y por eso es que estoy tan emocionada y contenta De poder compartir hoy este tema con ustedes Sí, de lo importante que es estar contentos Porque es algo que el Señor hizo en mí Que yo lo vi en mi propia vida Como el Señor tiene el poder Para hacernos hombres y mujeres contentos Y vamos a abrir la palabra de Dios En primera de Timoteo por favor Capítulo 6 Primera de Timoteo capítulo 6 Y vamos a leer del versículo 3 al 10 ¿Ya lo tienen? Muy bien Dice Si alguno enseña otra cosa Y no se conforma a las sanas palabras De nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina que es conforme a la piedad Está envanecido Nada sabe y delira acerca de cuestiones Y contiendas de palabras De las cuales nacen envidias Pleitos, blasfemias Malas sospechas Disputas necias de hombres Corruptos de entendimiento Y privados de la verdad Que toman la piedad Como fuente de ganancia Apártate de los tales Vamos a leer este todos juntos por favor Pero gran ganancia Es la piedad acompañada de contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con esto Porque los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción y perdición Porque raíz de todos los males Es el amor al dinero El cual codiciando a algunos Se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Muy bien Pues estudiando sobre este tema Vi el significado de la palabra contentamiento Como dice aquí en la palabra La palabra de Dios usa la palabra contentamiento Y me sorprendió mucho el significado de esta palabra Porque pareciera que no tiene nada que ver con la palabra como la conocemos Esta palabra contentamiento En su raíz original Su significado original es independencia Contentamiento quiere decir independencia Y uno dice ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Es una independencia de todas las cosas que son de este mundo Independencia de las cosas de este mundo Y esa independencia se puede lograr solamente Debido a que dependemos de Dios Si dependemos de Dios con todas nuestras fuerzas Con todo nuestro corazón Entonces podemos ser independientes de este mundo Y entonces ya no somos esclavos De absolutamente nada De ninguna cosa de este mundo Porque dependemos de nuestro Señor Jesucristo El cristiano tiene el llamado Y tiene la bendición De poder vivir satisfecho Con la convicción en su alma De que tiene lo suficiente Los cristianos podemos estar satisfechos Sabiendo que si tenemos a Cristo Lo tenemos todo Si tenemos a Cristo No nos falta absolutamente nada hermano Estamos del otro lado Si tenemos a Cristo lo tenemos todo Y es muy importante Muy importante Vivir contentos La palabra de Dios nos enseña Que es importante vivir contentos Y te voy a decir Por qué es importante vivir contentos Porque es buen testimonio Estar contentos Es una predicación sin palabras Cuando tú ves a una persona contenta ¿Qué haces? Como que te quieres acercar Y dices que padre voy a hacer equipo Con esta persona porque siempre Le está echando ganas Es positiva Sale adelante Cuando uno ve a una persona así Triste Siempre hablando mal Negativa Uno dice Uy Se me va a echar a perder el día Mejor me hago a un ladito Cuando estamos contentos Estamos predicando sin palabras Estamos dando testimonio De quien es nuestro Dios Entonces la gente empieza Bueno qué será que esta persona Y aunque no te lo diga Pero si lo piensa Qué será que esta persona Por qué está siempre contenta De dónde saca esa fuerza Que yo veo que aunque tiene problemas Porque la palabra nunca nos dijo Que no íbamos a tener problemas Sino que el Señor Iba a estar con nosotros A través de ellos Y entonces la gente dice Aunque esta persona Tiene problemas Pues es un ser humano normal Veo que siempre está contento ¿Cómo le hace? Es una predicación Sin palabras Y es importante Que la gente Quiera ser como nosotros Y no ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a predicarles? ¿Y cómo les vamos a compartir El amor del Señor? Al Señor Jesús Lo criticaban Por contento Los fariseos le decían Que era comedor y bebedor Y que se la pasaba Ahí con los discípulos Haciendo Pasándosela bien Haciendo fiestas Reuniones Por supuesto Estaban felices Porque el Mesías Había llegado Tenían al Hijo de Dios Entre ellos Estaban de fiesta Y lo criticaban Por eso Pues hermanos Que nos critiquen Por contentos Que estemos buscando Pretexto Para estar felices Si así es como somos Los hijos de Dios Hay otra cosa Por la que también Es importante Estar contentos Por salud Por salud La palabra de Dios Dice en Proverbios 18-14 El ánimo del hombre Soporta su enfermedad Pero ¿Quién soporta? Al espíritu abatido Nadie hermano Cuando uno está Cuando uno está así Triste En angustia Cuando uno está Decaído No se aguanta uno Ni solo Ni solo Ni en el espejo Se ve uno En el año 2023 Salió un estudio Hay una organización Que se llama La Sociedad Británica De Psicología Ellos hicieron Un estudio Analizaron Investigaron A un montón De adultos jóvenes Y se dieron cuenta Que aquellos Que habían tenido Un papá Que hacía bromas En su casa Cuando estaban chiquitos Les iba mejor En la vida Que extraño ¿Verdad? Que cosas Que aquellos Que tenían un papá Que echaba chistoretes Aunque no se rieran Aunque fueran chistes malos Pero que tenían Un papá Que hacía bromas Eran Eran muchachos Que cuando crecían Tenían una habilidad Una mejor habilidad Para sobreponerse A los problemas Y que en general Eran mejores adultos Se convertían En mejores adultos Y a lo mejor Tú dices No Pues es que Yo no soy sanguíneo A mí los chistes Me salen Pero malos No importa No tienes que ser Sanguíneo No tienes que ser Comediante Si con que Con que nos echemos Los típicos chistes Si como el de Porque el tomate No toma café Porque toma té Así Así de malos No tienen que ser Chistes buenos No soy sanguíneo Entonces es importante Es importante Estar contentos Otro estudio Que salió Sí De la Universidad De Harvard Que es una universidad Muy prestigiosa En Estados Unidos Porque la gente Que va allá Es muy aplicada Sí Es gente muy Muy aplicada Muy inteligente Este estudio Duró 85 años Durante 85 años Estuvieron estudiando Personas Y se dieron cuenta En donde estaba De acuerdo a este estudio La clave de la felicidad Y se dieron cuenta Que no estaba En el dinero Que no estaba En que tuvieran Una carrera Muy exitosa No era esa La clave de la felicidad Que no estaba En estar en forma O ser muy agraciado O agraciada físicamente Sino en una cosa Los más felices Eran aquellos Que tenían Buenas relaciones Personales Que tenían Amistades Profundas Que tenían Una comunidad A la que ellos Pertenecían Y estaban ahí Cercanos A otras personas Hermano Cuanto más Nosotros Los hijos De Dios Que tenemos A la iglesia De Cristo Amén Tenemos primero Que nada La presencia De nuestro Padre celestial Que está ahí De día y de noche Con nosotros Y tenemos A nuestros hermanos De la fe Amén Cuanto más Nosotros Podemos estar Contentos Los cristianos Podemos disfrutar De las cosas Más sencillas Pero más Importantes De la vida Lo más sencillo Pero es lo más Importante Es lo básico Y le voy a pedir A mi hermano Que nos prepare Unas fotografías Por favor De unas personas Que a lo mejor Ahí tú te vas A identificar Si Unas personas Que están muy contentas Si las Unas personas Contentas Hermano Mira nada más Nuestras hermanas De decanes Que son una Bendición Una bendición Cada uno De nuestros hermanos Y hermanas Que sirven En En nuestra Congregación Si me Haces Favor Mira Aquí disfrutando De una De un convivio De células Gracias a Dios La que sigue Mira Estos chamacos No se cambian Por nadie No se cambian Por nadie Están desayunando En su encuentro De niños Felices Esta foto Como me gustó Si Aquí Nuestros jóvenes Nuestros adolescentes Sin preocupaciones Quitados De la pena Sentados En el piso Conviviendo Gracias a Dios Mira nada más Que Que ganas De estar ahí Extraño Esos tiempos A mí me tocó Eso Hace mucho Tiempo Pero a mí Me tocó Eso Gracias a Dios Mira Gracias a Dios Nuestras chicas Bien contentas Sabiendo que son Hijas del Rey Que son hijas De Dios Gracias a Dios Amén Hermano No se puede ser Más feliz Que esto Estar En la presencia De Dios Adorando A nuestro Padre Celestial Y estando Con nuestros Hermanos Nuestros hermanos En la fe Y luego Ya también Estamos trayendo A nuestra familia Muchos de nosotros Llegamos Desde el principio Con nuestra familia Otros los trajeron Después Esta es La felicidad El disfrutar De la comunión Verdadera Con Dios Y con nuestros Hermanos El mantener Esas relaciones Y te voy a A decir Aquí de acuerdo A lo que la palabra De Dios dice Cuál es la causa Principal De falta De contentamiento Cuál es la causa Principal De la falta De contentamiento Y dice aquí La palabra De Dios En el versículo 10 Porque raíz De todos Los males Es el amor Al dinero Y nos lo está Hablando En este contexto Del contentamiento El amor Al dinero Y a lo que El dinero Puede conseguir A lo mejor Tú dices No, no Pues yo No, yo El dinero Para mí No es tan importante A lo mejor No es el dinero Así Los billetes Tal cual Pero si las cosas Que el dinero Puede conseguir Puede ser Comodidad Puede ser Cosas Puede ser Influencia O fama Si saben Que tengo Si saben Que soy El riquillo O la riquilla Pues me va A dar fama Y puede ser Que eso nos guste O poder Poder Sobre otras Personas O a lo mejor El dinero Nos ayuda A conseguir Cierta apariencia Dice la palabra Que cuando Una persona Quiere enriquecerse Cae en muchos En muchos Dolores Querer enriquecerse Se refiere A un deseo Con todas Las fuerzas Por tener Más Por tener Más De lo que Ya se tiene Es tener Una sed De acumular Más Y esa sed Nunca se sacia Es una sed Es una sed Que nunca Se acaba Y al final Es solamente Una ilusión Porque la seguridad Del futuro No la podemos Comprar Hermano Tú y yo Sabemos Que no tenemos No tenemos Comprado El futuro No sabemos Cuánto tiempo Vamos a estar Aquí en la tierra Vamos a estar Los días exactos Que Dios Quiere que estemos Pero con dinero No podemos Comprar Ni saber Cuándo es Ni tampoco Podemos comprar El extender Nada No sabemos El dinero No nos da Esa seguridad Es solo Una ilusión Sentir como Que tenemos El control De algo Si tenemos Dinero Después dice ahí Tentación Que es tentación Lazo Se caen Codicias Necias Y dañosas Si le damos Demasiada importancia A las cosas Materiales Nuestro corazón Puede Cambiar Las cosas Son solo Cosas Son herramientas Son instrumentos Pero si nosotros Le damos Autoridad A esas cosas Sobre nuestra Vida Entonces Nuestro corazón Empieza A cambiar Y nos Empezamos A ser Personas Egoístas A las que No nos Importe A quien Tengamos Que pisar Para conseguir Lo que queremos Y hermano Hay veces Que ni siquiera Es que lo estemos Planeando Pisar a alguien Es solo Que tenemos Nuestra mente Tan puesta En que queremos Aquello Que cuando se Presenta la oportunidad Pisamos A quien Haya que Pisar Y cuando Menos Nos damos Cuenta Ya hicimos Un desastre De nuestras Relaciones Personales Ya herimos Ya lastimamos A otras Personas Y se Llega Al dinero Mal habido Entonces Un robo O un fraude O jinetear El dinero Pues ya No suena Tan mal Ya no es Una idea Tan loca Al fin Que luego Luego Me ajusto Luego Lo repongo Luego Y entonces Nos empezamos A ir En una Espiral Hacia abajo Dice ahí La palabra Que hunde A los hombres En destrucción Y perdición Podemos Llegar Hasta perder La salud Por trabajo Excesivo Y a veces Hasta lo vemos Como una virtud No es Que esa hermana Se mata Trabajando Hasta el hospital Llega Súper No No es Eso A lo que Dios Nos Nos manda Si La palabra Dice Que nuestro Cuerpo Es templo Del espíritu Y lo tenemos Que cuidar Si Y lo tenemos Que cuidar Nuestra salud Es importante Para Dios Nos podemos Llenar de deudas Porque no Aprendemos A vivir Con lo que Ganamos Y puede ser Que ganemos Mucho Pero queremos Más Entonces No estamos Dispuestos A vivir De acuerdo A esta cantidad Queremos más Y entonces Empezamos Empezamos A hacer cosas Que nos Enredan Que nos Que son Un lazo Alrededor Nuestro La riqueza Puede Producir Ansiedad Porque entre Más Tenemos Más Hay que Cuidar Más Hay que Cuidar Cuentan la Historia De un Señor Que tenía Un Carrito Buenísimo No era Un carro De lujo Pero era Un carro Buenísimo Que lo Llevaba Y lo Traía A todas Partes Si Pero este Señor Tenía ganas De un carro De super Lujo Y entonces Se compró Uno que Casi le Cuesta Un riñón Si Y entonces Lo estacionaba Allá afuera De su casa Y en la Madrugada Se levantaba Ahí a la Ventana A ver Que su carro Estuviera bien Que no Estuviera alguien Tratando de Robárselo O que no Lo estuviera Alguien Rayando Por envidia Y le Entró Aquella Angustia Y entonces Se dio cuenta Y dijo Que estaba Más contento Antes Y entonces Mejor vendió El carro Y regresó A ser El mismo Feliz De antes Entre más Tenemos más Hay que cuidar Y puede Uno entrar En ansiedad El acumulamiento De riqueza Puede estorbar Para Las relaciones Significativas Cuando hay Amor Al dinero Estorba Para tener Relaciones Significativas Por causa De la envidia Muchas veces Es envidia De nosotros Hacia otra Persona Porque queremos Lo que esa Persona tiene Pero en otras Ocasiones Somos nosotros Los que adquirimos Algo Y entonces Andamos De presumidos Andamos posteando De más Y entonces Provocamos La envidia De otros Y aquella Persona Que antes Me veía Con buenos ojos Aquella persona Con la que Antes me llevaba Bien Ahora de repente Ya como que Ya se distanció ¿Por qué? Porque ya Hay envidia Que muchas veces Nosotros mismos Provocamos El competir De forma No saludable No estamos Hablando De una competencia Deportiva Que es Buenísimo Hacer deporte El que lo haga Sino una Una competencia Que no es saludable En donde se vuelve Una obsesión Tengo que ser Mejor Que fulanito De tal Tengo que ganar Tengo que demostrar Que yo soy mejor En esto Y en aquello Y eso es Basado en inseguridad Inseguridades Que uno tiene Dice la palabra Que el amor Al dinero Provoca desvío Perdición Y mucho dolor En el mundo En este mundo El mayor dolor Que existe Es producido Por vivir Separados de Dios Y separados De los demás El amor Al dinero Nos separa De Dios Y nos separa De los demás Y ese es El mayor Dolor Que el ser humano Experimenta El estar Lejos de Dios Ahora es muy importante Esto La palabra de Dios Nunca condena El tener posesiones Nunca condena El soñar Con superarse Si Nunca Nunca condena El ser próspero Jamás condena eso Siempre y cuando Sea Dios mismo El que esté Proveyendo la bendición Y que nosotros Lo reconozcamos así Que sepamos Que de Él Vienen todas Todas las bendiciones Contentamiento No es lo mismo Que mediocridad Contentamiento No es ser mediocre Dios quiere prosperarnos Pero siempre hay un propósito Más grande En ello Dios quiere bendecirnos Para que seamos Bendición A otros Si Dios quiere bendecirnos Para que bendigamos A otros No para comernos Todos solos Si no hay que ser Come solos Hermano Es horrible Eso Perdón Las cosas Se disfrutan Mucho más Cuando las compartimos Con alguien En una ocasión Vi una entrevista De Una iglesia Le hizo una Pequeña entrevista A un muchacho De su propia Congregación Y yo vi Esta entrevista Este muchacho Era un chico Recién convertido Que tenía Su carrito Pero él tenía Pues un montón De amigos Que no conocían De Cristo Y eran personas Que no tenían Muchos recursos Entonces ninguno De ellos Tenía un vehículo Y entonces Este chico Lo que decide Hacer Es vender Su carro Para comprar Una combi Para pasar Por todos Sus amigos Para llevarlos A la iglesia Si Y este muchacho Sale ahí En la entrevista Y estaba Feliz No se cambiaba Por nadie Estaba contento De poder Bendecir a sus amigos De esta forma Si sus amigos Estaban empezando A conocer El evangelio También Si Eso hermano Es prosperidad Esa es bendición Ese es contentamiento Y es la verdadera Felicidad Ahora ¿Cómo Podemos Lograr Estar Contentos ¿Cómo Vamos a lograr Estar Contentos Número Uno Perspectiva Y vamos A abrir Ahí otra vez Vamos a leer El versículo Seis Y les voy A pedir Que lo leamos Juntos Otra vez Ya lo Tienen Versículo Seis Pero Gran Ganancia Es la Piedad Acompañada De contentamiento Número Uno Perspectiva Quiere decir Poner Nuestra Vida En la Perspectiva Correcta ¿Cuál Crees Que es La Perspectiva Correcta La De Dios La Perspectiva Correcta Es la Perspectiva De Dios ¿Qué Perspectiva Hemos Estado Usando Hasta El día De hoy ¿Qué Lentes Nos Estamos Poniendo Para Ver La Vida Los De Instagram Y yo Sé Que las Fotos Que ponen Ahí Están Bien Bonitas Pero También Sé Y yo Creo Que Ustedes Saben Que Todas Esas Fotografías Se Tardaron Horas En Producirlas Le Acomodaron Para Allá El Platito Y Luego Para Allá Y Luego La Luz Y Luego Tomaron Cien Fotos Y Luego Volvieron A A Acomodar Y Luego Otras Cien Fotos Así Y Sacan Una Se Producir Eso Y Cuando Nosotros Lo Vemos Pareciera Como Que Fue Muy Casual ¿No? Así Como Que Solo Se Dio Pero No Es Así Ahora No Estoy Diciendo Que Tenga Algo De Malo Absolutamente No Estoy Diciendo Pero Si Nos Ponemos Esos Lentes Para Ver Con Esa Perspectiva La Vida Entonces Después De Diciendo De Algo Creo Entonces No Debemos De Usar Esos Lentes Esa Perspectiva Porque Eso Es Temporal O Que Otra Perspectiva Estamos Usando Alguna Otra Red Social Facebook Snapchat Todo Eso Es Producido Mis Hermanos Es Fabricado No No Caigamos En Esa Verdad En Ese En Ese Error De Compararnos Con Eso A veces Usamos Los Lentes La Perspectiva De Lo Que Vemos En Las Noticias Y Es Importante Que Usemos Utilicemos La Perspectiva De Aquel Que Es Desde La Eternidad Y Hasta La Eternidad Todo Lo Demás Va A Pasar Todo Lo Demás Se Va Acabar Lo Único Que Permanece Es La Palabra De Dios Y Eso Es Lo Que Tenemos Que Usar Para Ver Esta Vida La Palabra De Dios A Través De Ella Es Que Vamos A Tener La Perspectiva Correcta Y Dice Aquí La Palabra En Este Versículo 6 Que Dios Ve En La Piedad Y El Contentamiento Juntos Un Buen Negocio Dice Ahí Pero Gran Ganancia Hay En La Piedad Y En El Contentamiento Ahí Es Donde Dios Ve Que Hay Un Buen Negocio Ahí Es En Donde Hay Que Invertir Lo Mejor De Nosotros Piedad Que Es Otra Palabra Importante Aquí Quiere Decir Bondad Y También Quiere Decir Adorar Bien Y Una Forma En La Que La Palabra De Dios Nos Enseña Que Adoramos Bien Es Cuando Somos Generosos Con Nuestros Recursos Hermana Y Hermano Usa Tus Recursos Para Bendecir A Otros Invertir En el Reino De Los Cielos Es Lo Mejor Que Puedes Hacer Invertir Tu Tiempo Invertir Tus Fuerzas Invertir Tus Recursos Económicos En el Reino En el De El Cielos Y El Ser Generosos Nos Hace Libres Del Amor Al Dinero Te Hace Libre Del Amor Al Dinero El El Amor Al Dinero Nos Puede Llevar A Tal Angustia Que Hasta Nos Provoquemos Algún Daño Físico Y Hermana Y Hermano Nada En Toda Esta Tierra Vale Ni Tu Paz Ni Tu Salud Física Ni Tu Salud Mental Tu Vida Vale La Sangre Del Señor Jesucristo No Des Tu Vida Por Nada Menos Que Eso Tu Vida Vale La Sangre Del Señor Jesús Cuando Cuando Somos Generosos Como les Decía La Generosidad Nos Hace Libres Del Amor Al Dinero Y Además Te Deja Una Sonrisa Que Nadie Te La Puede Quitar Hace Hace No Mucho Tiempo Estábamos Un Grupo De Personas Y Fuimos A Una Heladería Y Estábamos Ahí Comiéndonos Nuestro Helado Todo Muy Bien Contentos ¿Verdad? Y En Eso Llega Un Niño Que Estaba Vendiendo Dulces Y Entonces Le Compramos Unos Dulces Pero Luego Una Una De Las Personas Que Venía Con Nosotros Le Dijo ¿Quieres Un Helado? Y El Niño Se Le Hicieron Así Los Ojos Si De Que Sabor Lo Quieres De Vainilla Entonces Ya Bueno Vamos A Comprarte Un Helado Y Ya Le Dijeron Ahí Al Señor Que Atendía A A ver Si Me Le Das Aquí A Nosotros De Ver Al Niño Si Si Estábamos Contentos Ahora Estábamos Doblemente Contentos La Generosidad Hermano Te Hace Feliz Porque La Palabra De Dios Dice Que Hay Mayor Gozo Cuando Damos Que Cuando Recibimos Y La Palabra De Dios Siempre Se Cumple Porque Es Verdad Entonces Este Es El Punto Número Uno Perspectiva Punto Número Dos Mayordomía Otra Palabra Para Mayordomía Podría Ser Administración Vamos A Leer Versículo Siete Si Lo Leemos Juntos Por Favor Versículo Siete Porque Nada Hemos Traído A Este Mundo Y Sin Duda Nada Podremos Sacar Entonces Trajimos Un Montón De Cosas Cuando Llegamos Aquí A La Tierra Cuánto Trajimos Nada Cuánto Nos vamos A llevar Entonces Para qué Nos preocupamos Tanto Todas Las Cosas Que Tenemos Son De Dios Todo Lo Que Tenemos Le Pertenece A Él Nosotros Solamente Somos Mayordomos Solamente Somos Administradores De Sus Cosas Entonces Descansemos En Él Porque El Dueño Es Él Por Supuesto Hay que Ser Buenos Administradores Esa Lo Que Dios Nos Llama Pero El Dueño Es Él Y Y a A veces Perdemos La Paz Porque Ya Se Me Rayó El Carro Y Perdemos La Paz Hermano O El Chamaco Hizo Los Picazos En La Pared Cuántos Tuvieron De Esos En Su Casa O Tienen Si Yo También Y Puede Uno Hacer Billis Son Cosas Se Reparan Se Reponen Y si No No Pasa Nada Son Cosas Nada Vale Nuestra Paz Nada Vale Nuestra Relación Con Nuestro Prójimo Inclusive Aunque este Es un Tema Más Para Una Predicación De Familia Pero De todas Formas Lo Voy A Decir Tu Familia Le Pertenece A Él Y Tus Hijos Le Pertenecen A Él El Señor Ama A Nuestros Hijos Más De Lo Que Nosotros Los Podemos Amar Y Muchas Veces Entramos En Una Angustia Por Nuestros Hijos Dios Los Ama Más Que Tú Y Sé De Lo Que Estoy Hablando Dios Los Ama Más Que Nosotros Descansemos En Él Entreguemos Le Nuestros Hijos A Él Nuestra Familia Esa Ese Miembro De La Familia Que Aún No Viene A Conocer Del Señor Y Regresando A Lo De Las Cuestiones Materiales No Nos Aferremos A Las Cosas Materiales Que Ni Siquiera Son Nuestras Son De Él Porque Se Vuelve Es Como Una Maleta Llena De Piedras Que No Podemos Cargar Hermano Hasta Nos Lastimamos Las Coyunturas Tratando De Cargar Aquello Y de Todas Formas No Lo Vamos A Lograr Descansemos En Él Punto Número Tres A Agradecimiento Entonces Número Uno ¿Cuál Fue? Perspectiva Muy Bien Número Dos Mayordomía Número Tres Agradecimiento Y Vamos A Leer El Versículo Ocho Dice Así Que Teniendo Sustento Y Abrigo Estemos Contentos Con Esto Mis Hermanos Nunca Nos Ha Faltado Nada Y No Necesitamos Tanto Como A veces Pensamos Que Necesitamos Seamos Como Niños No Se La Complican Para Jugar Si No Están Angustiados Por El Futuro Y Pueden Disfrutar De Lo Pequeño Pueden Disfrutar De Las Cosas De Lo Cotidiano Si De Las Cosas Cotidianas El Otro Día Fui Al Súper Y Estaba Estaba Un Un Niño Pequeño En El Carrito Y Su Mamá Se Había Volteado Porque Estaba Acomodando Acá El Súper Y Cuando Regresa Con El Niño El Niño Le Dice Ay Mami Y Se Pero Se Vuelve A Emocionar Si Porque Para Él Su Mamá Es Muy Importante Obviamente Seamos Así Disfrutemos De Lo Cotidiano Y De Lo Sencillo Un Ejemplo De Algo Que Yo Recordaba Es Cuando Ocurrió Todo Esto Del COVID Y Que Fue Algo Tan Tremendo Tan Difícil Tan Terrible A Los Que Nos Dio Y Que Perdimos El Gusto Y El Olfato Por Ejemplo En Mi Caso Después De Unas Semanas De Que Las Cosas No Te Saben Y Que No Puedes Oler Y Entra Como Una Desesperación Y Cuando Finalmente Empieza Uno A Recobrar El Gusto Y El Olfato Y Dices Que Emoción Ya Me Los Tacos Si Disfrutemos Lo Sencillo Disfrutemos Lo Cotidiano Las Bendiciones Que Dios Nos Da Que A Veces Las Damos Por Sentado Y Que Son Tan Importantes La Persona Que Está A Tu Lado Las Personas Con Las Que Vives Si Disfrutemos La Compañía De La Gente Que Nos Ama Y A La Gente Que Amamos Y Le Voy A Pedir A Mi Hermano Del Piano Si Me Puede Ayudar Por Favor Punto Número Cuatro Identidad Vamos Vamos a Leer Otra Vez El Versículo 9 Dice Porque Los Que Quieren Enriquecerse Caen En Tentación Y Lazo Y En Muchas Codicias Necias Y Dañosas Que Hunden A Los Hombres En Destrucción Y En Perdición Y También Dice Ahí Que Se Desviaron De La Fe Y Fueron Traspasados De Muchos Dolores Nuestra Identidad Debe Estar Puesta En Que Lo Primero Que Tú Y Yo Somos En Esta Vida Es Hijos E Hijas De Dios Esa Es Nuestra Identidad Si Alguien Nos Pregunta Y Tú Quién Eres Lo Primero Que Tiene Que Pasar Por Nuestra Mente Que Tenemos Que Tener Toda Certeza Y Convicción Es Que Somos Hijos E Hijas De Dios Antes Que Ser Una Mamá Un Papá Un Esposo Una Esposa Un Hijo Una Hija Antes Que Ser Tu Profesión Si Eres Maestro Cocinero Antes Que Cualquier Cosa Somos Hijos E Hijas De Dios Todo Lo Demás Puede Pasar Pero El Ser Hijos E Hijas De Dios Eso Es Eterno Eso Es Eterno Ahí es Donde debe Estar Puesta Nuestra Identidad No En Nuestros Logros No No Nuestro Closet La Marca Que Usamos Que No Tiene Nada De Malo Comprarse Algo De Marca Y Si Te Lo Puedes Comprar Que Bueno Mi Hermano Y Mi Hermana Pero No Está Ahí Tu Identidad No Está En Nuestro Título O Carrera Profesional Nuestra Identidad Está En Jesucristo Y Esta Es La Verdad La Libertad A La Que Jesucristo Nos Llama Podemos Ser Independientes De Todo Lo De Este Mundo Porque Dependemos Completamente De Él Es Muy Importante Cuidar Debemos Cuidar Que Las Bendiciones Que Dios Nos Da No Nos Empiecen A Gustar Tanto Que Pongamos Nuestra Identidad En Ellas Job Dice La Palabra Que Joven Era Un Hombre Súper Próspero Era Un Hombre Riquísimo Pero El Día Que Todo Se Fue Él Pudo Decir Jehová Dios Jehová Quitó Sea El Nombre De Jehová Bendito Él Tenía Puesta Su Identidad En Dios No En Lo Que Tenía Y Por Eso Pudo Decir Dios Dios Quitó Las Cosas Son De Él Que Podamos Nosotros Ser Así Como Job El Contentamiento Nunca Depende De Lo Que Tengamos Si Hoy No Somos Felices Con La Vida Que Dios Nos Dio Hoy No Vamos A Ser Felices Nunca No Importa Cuanto Acumules Cuanto Alcances Cuanto Logres Muchas Veces Decimos El Día Que Tenga Tal Cosa O Tal Cantidad Voy A Ser Feliz Y Entonces Llega Ese Día Y Nos Damos Cuenta Que No Era Cierto Que El Hueco Sigue Estando Ahí Y Decimos Es Que Me Faltaba Tantito Más Y Llega Ese Día Y Tampoco Porque La Felicidad Está En Cristo Jesús No Es Lo Que Podamos Adquirir En Este Mundo El Contentamiento Viene De Adentro Nuestra Más Preciosa Posesión Es Nuestra Relación Con Dios A Través Del Señor Jesucristo La Riqueza Más Grande En La Vida No Está En El Dinero Sino En Las Amistades Y En La Comunión Que Dios Nos Permite Tener Y Algo Que Estaba Yo Meditando Ayer Y Que De Repente Me Cayó Así Un 20 Hermanos Se Imaginan Ustedes Que Nosotros No Tenemos Temor A La Muerte Eso Es Algo Glorioso Eso Es Un Milagro No Tenemos Temor A La Muerte No Es Que Tengamos Ganas De Morir Ya Y Vamos A Vivir La Vida Aquí Al 100% Y Con Todas Las Ganas Y Hasta El Último Día Para El Señor Y Nos Vamos A Ir Bien Desgastados Pero No Tenemos Temor Porque Sabemos Exactamente A dónde Vamos Tenemos Un Padre Bueno Y Estamos Listos Para Encontrarnos Con Él En Cualquier Momento Si Es Hoy O Es Mañana O Es En 50 Años Estamos Listos Y Eso Es Algo Glorioso Hermano Mira Hay Gente Estaba Leyendo Hay Gente Que Literalmente Gasta Fortunas Millones Para poder Extender Un poquito La vida Porque Tienen Mucho Miedo A morir Y Tratan De Extender Y No Tienen Malo Que Queremos Vivir Más Años Pero Lo Que Digo Es Hay Gente Que Invierte Todo Lo Que Tiene Para Tratar De Bajar Esa Un Poco Esa Ansiedad Por El Temor A La Muerte Y Es Algo Que Nosotros No Tenemos Eso Es Algo Maravilloso Y Eso Es Estar Contentos Estamos Contentos Porque Sabemos A donde Vamos Un Día Y Nuestros Amados Hermanos Que Ya Están Con El Señor Ellos Están En Donde Todos Nosotros Soñamos Con Estar Un Día En Donde Anhelamos Con Estar Un Día En Su Presencia Y Ahí Vamos A estar También Y Va A ser Un Pachangón Hermanos Pachangón De Aquellos Los Ojos Puestos En El Cielo Te Hacen Ver El Valor Tan Inferior De Las Cosas Materiales Se Raspan Se Gastan Se Acaban Se Te Te Quita El Miedo Al Futuro A La Austeridad A No Vivir Cómodos O A No Tener Lo Que Tengo Hoy El Mundo Necesita Urgentemente Ver Personas Que Aunque Puede Ser Que Lo Tengan Todo Están Contentos Se Contentan Con Vivir Con Poco No Hay Virtud Alguna En La Pobreza Hermanos La Biblia Nunca Promueve Que Seamos Pobres No Alaba Eso Yo Sé Que Aquí Hay Muchos Hermanos A Los Que Dios Ha Prosperado Y Está Prosperando Porque Cuando Uno Hace Lo Que La Palabra De Dios Dice Pues Uno Prospera Es La Promesa De Dios Si Uno Trabaja Duro Llegas Punto A tu Trabajo Eres Excelente No Hay Forma De Que No Pero Lo Que El Mundo Necesita Ver Es Que Aunque Dios Te Prospere Tu Corazón Sigue Siendo El Mismo Que Aunque Dios Te Prospere El Que Está Sentado En El Trono De Tu Corazón Es El Rey De Reyes Y Señor De Señores Y No La Bendición Que Tu Rey De Reyes Te Dio El Mundo Necesita Le Urge Ver Eso Y Nosotros Podemos Dar Testimonio De Eso La Palabra Enseña Que La Felicidad Viene De Las Relaciones Personales No De Lo Material Nuestra Relación Personal Más Importante Es Con Nuestro Dios Y Después Con Nuestra Familia Nuestra Familia De La Fe Nuestra Familia En Cristo Y Nuestra Familia De Sangre Es Importante Que Nos Despojemos De Todo Peso La Palabra Dice Que Hay Que Despojarnos De Todo Peso Y Las Pertenencias Las Posesiones Puede Que Sean Muchas O Puede Que Sean Poquitas Pero Muchas Veces Pesan Mucho En El Corazón Y Es Importante Despojarnos De Todo Lo Que Está Pesando En Nuestro Corazón No Dejemos Que Nada De Eso Se Siente En El Trono De Nuestro Corazón Porque Eso Nos Quita Lo Contentos Nos Roba El Contentamiento Que Podamos Aprender A Estar Contentos Hermanos Satisfechos Con La Vida Que Dios Nos Ha Dado No Comparándonos Con El De Alado Eso Nunca Nunca Le Ha Hecho Bien A Nadie A Nadie Sino Contento Señor Lo Que Tú Me Diste A Mi Lo Voy A Disfrutar Lo Voy A Compartir Lo Voy A Hacer Producir Para Ti En El Nombre De Jesús Yo Te Voy A Pedir Ahí Donde Estamos Si Tú Quieres Que El Señor Ahí Te Ayude A Despojarte De Cualquier Peso Y Cualquier Cosa Que Este En Tu Corazón O Inclusive Si A Lo Mejor Decimos Señor Hay Veces Que No Estoy Tan Seguro De Que Tú Seas El Que Está Sentado En El Trono De Mi Corazón Y Ocupando Todas Las Areas De Mi Vida Yo Quiero Que Así Sea Quiero Despojarme De Todo Peso Señor Hoy Te Voy A Pedir Que Nos Pongamos De Pie Y Que Hoy Le Entreguemos A Nuestro Señor Todo Lo Que Somos Que Le Entreguemos Nuestras Posesiones Para Su Servicio Al Final Todo Es De Él Y Vamos A Orar Señor Jesús En Esta Mañana Señor Esta Bendita Mañana En La Que Tú Nos Permites Señor Presentarnos Delante De Ti Te Damos Tantas Gracias Señor Por La Vida Que Nos Das Hoy Te Pedimos Perdón Señor Si En Algún Momento Nos Hemos Cargado Con Cosas Señor Que No Ni Siquiera Nos Pertenecen Que Son Tuyas Señor Te Pedimos Perdón Señor Si Hemos Perdido La Capacidad De Disfrutar Lo Sencillo De La Vida Señor Al Compararnos Con Otros O Al Tener Envidias Nos Cegamos Y Dejamos De Ver Todo Lo Que Si Tenemos Señor Hoy Te Pedimos Perdón Señor Abre Hoy Nuestros Ojos Espirituales Señor Que Podamos Ver Cuán Bendecidos Somos Señor Que Podamos Ver Señor Como Tu Mano Está Sobre Nuestra Vida Señor En El Nombre De Jesús Espíritu Santo Hoy Muéstranos Cualquier Peso Del Que Nos Tengamos Que Despojar Señor Cualquier Cosa De Este Mundo De La Que No Seamos Independientes Cualquier Cosa De Este Mundo De La Que A Lo Mejor Sin Darnos Cuenta Empezamos A Depender Te Pedimos Perdón Señor Queremos Depender De Ti Solamente Y Estar Contentos Señor Con Lo Que Tú Nos Has Querido Dar Queremos Vivir Satisfechos Con La Vida Señor Hermosa Que Nos Has Dado Hoy Ponemos Señor Nuestra Vida Y Nuestras Pertenencias En Tu Altar Y A Tu Disposición Señor Y Hoy Levantamos A Ti Señor Nuestras Manos Y Te Pedimos Ayúdanos Señor A Hacer Buen Testimonio Para Con Los De Afuera Ayúdame Jesús Hacer Buen Testimonio Ayúdame A Predicar Sin Palabras Señor Que Tu Gozo Se Menote Un Gozo Señor Que Viene De Adentro Una Sonrisa Que Nace Desde Lo Profundo Del Corazón Porque Tú Vas Conmigo Señor A Donde Quiera Que Voy En El Nombre De Jesús Señor Ayúdanos A Hacer Testimonio A Donde Vayamos Señor En El Nombre De Jesús Señor Te Pedimos Señor Si Alguno De Nosotros Bendito Padre Nos Hemos Desgastado Por Cosas De Este Mundo Señor Hasta Perder La Salud Perdónanos Señor Si No Hemos Cuidado El Templo De Tu Espíritu Santo Que Somos Cada Uno De Nosotros Señor Enseñanos Señor A Descansar Enseñanos Señor A Descansar En Ti Y A Tomar Tiempos De Descanso En Tu Presencia Señor Sin Estar Preocupados Por Trabajar Todos Los Días Del Año Señor En El Nombre De Jesús Ayúdanos Padre A Descansar En Ti Señor Que El Acumulamiento Señor De Cosas De Este Mundo No Se Vuelva Una Obsesión En Nuestra Vida Señor Por Favor En El Nombre De Jesús Hoy Te Pedimos Señor Ayúdanos A Tener La Perspectiva Correcta Que Es La Tuya Tú Eres Señor Desde La Eternidad Y Hasta La Eternidad Tú Ves El Panorama Completo Señor Ayúdanos A Ver La Vida Con Tu Perspectiva Señor En El Nombre De Jesús Ayúdanos Señor A Poner Nuestros Ojos En Ti Y En Las Cosas Eternas Señor A Poner Nuestros Ojos En Las Cosas De Arriba En Lo Que Dura Para Siempre Señor En El Nombre De Jesús Te Pedimos Señor Que Nos Ayudes Señor A Comprender Que Solo Somos Mayordomos Y Administradores De Todo Lo Que Nos Has Dado Señor Porque Yo Sé Que Tú Estás Prosperando A Mis Hermanos Señor Estás Abriendo Puertas Les Estás Dando Ideas Para Negocios Yo sé Señor Que Estás Haciendo Grandes Cosas Y Milagros Pero Que Siempre Regresemos A Saber Señor Que Todo Viene De Ti Y Es Para Ti Que Podamos Ser Generosos Señor Con Nuestro Prójimo Que Podamos Usar Los Recursos Que Nos Diste Para Glorificar Tu Nombre Señor Y Extender El Evangelio Señor Que Podamos Vivir Señor Agradecidos Disfrutando Las Cosas Más Sencillas Señor Lo Que A veces Damos Por Sentado Señor Y Hasta Se Nos Olvida Que Lo Tenemos Que Podamos Disfrutar Señor La Gente Con La Que Vivimos Con La Que Trabajamos Señor Que Podamos Disfrutar Nuestro Transporte Diario Que Podamos Disfrutar La Comida Deliciosa Señor Que Nos Permites En el Nombre De Jesús Señor Queremos Estar Contentos Señor No Comparándonos Y deseando Siempre Más Por Favor Señor En el Nombre De Jesús Quita Señor Toda Ser Insaciable De Acumular Por Favor Padre Ayúdanos A Depender De Ti Y Que Nuestra Identidad Este Puesta En Ti Señor Al 100% Antes Que Cualquier Otra Cosa Somos Tus Hijos Señor Antes Que Cualquier Otra Cosa Somos Hijos Tuyos Señor Y Sabemos A dónde Vamos Señor Después De Aquí Y No Tenemos Temor A la Muerte Gracias Señor Porque Tú Quitaste El Temor A la Muerte Señor De Nosotros Arrancaste Señor Esa Nube Que Estaba Sobre Nosotros De Incertidumbre De Que Iba A Pasar El Día Que Muriéramos Hoy Sabemos Que Vamos Contigo Señor Y Te Damos Gracias Señor Señor No Hay Dinero En El Mundo Que Pueda Comprar Eso Solo Tu Sangre En La Cruz Del Calvario Fue La Que Compró La Paz Para Cada Uno De Nosotros El Castigo De Nuestra Paz Fue Sobre Ti Señor Jesús Y Te Adoramos Con Todo Nuestro Corazón Señor Bendecimos Tu Nombre Señor Nuestra Vida Entera Señor Te Pertenece A Ti Todo Lo Que Somos Señor Todo Todo Que Tú Nos Permitas Tener Y Lo Que Nos Des Es Tuyo Señor Y Lo Utilizaremos Para Glorificar Tu Nombre Hasta El Final Señor En El Nombre de Jesús Gracias Gracias Señor Te Adoramos Te Adoramos